Hemos venido hasta Faro, en Portugal, para conocer el nuevo Kia Ceed que estrena motores, chasis y tecnología. Este 1.4 de 140 caballos es el más potente y que tiene unas reacciones que a mí me han gustado especialmente. Parece muy refinado el motor, sube muy bien de vueltas y tienes potencia para casi cualquier situación. No lo he probado con el coche lleno de pasajeros y de equipaje, pero parece que va a responder muy bien incluso en esas situaciones un poquito más complicadas. Además, este nuevo Kia Ceed cuenta ahora con un Drive Mode, un modo de conducción, en el que puedes elegir entre Normal o Sport. Con la simple pulsación de este botón que se sitúa al lado de la caja de cambios. Por cierto, esta unidad con la caja de cambios automática de doble embrague DCT y de 7 velocidades. Muy rápida en sus cambios y también con un funcionamiento suave y muy acorde con el motor que estamos probando. Te recuerdo, gasolina 1.4, 140 caballos. A nivel tecnológico, este Kia Ceed también cuenta con un nivel de conducción autónoma 2. Es decir, cuenta con sistemas como el mantenimiento en el carril o el control de velocidad de crucero adaptativo. Con esos dos sistemas, los viajes seguro que se te hacen mucho, mucho más cómodos. Y respecto al nuevo chasis, la verdad es que me ha gustado mucho. En virajes, alta velocidad, aguanta muy bien el tipo y luego la amortiguación resulta bastante equilibrada. No resulta muy dura. Tampoco muy blanda. Amortigua bien, pero sujeta a la vez muy bien a carrocería y me ha gustado mucho. Le da un equilibrio general al coche más que bueno. Así que plantéatelo porque el Kia Ceed, la verdad, es que es un coche muy a tener en cuenta en este segmento.